Les presentamos las noticias de hoy jueves 11 de agosto Pobladores de Sololá bloquean ruta interamericana para pedir diálogo por conflicto territorial Luego de un incidente en el que murió una persona el miércoles último por el conflicto entre pobladores de Santa Catarina, Ixtahuacán y Nahualá, Sololá Este jueves vecinos efectúan un bloqueo en la ruta interamericana El grupo de vecinos se encuentra en el kilómetro 170 de la ruta interamericana donde se pide a las autoridades que se reanuden las mesas de diálogo para solucionar el conflicto territorial Precaución por comienzo de movilizaciones en la capital Integrantes de asociaciones estudiantiles, campesinas y civiles anunciaron una serie de caminatas en la capital para este jueves 11 de agosto para manifestar contra el alto costo de los productos de la canasta básica, corrupción y otros temas Una de las principales concentraciones se lleva a cabo en el campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala Desde donde un grupo se dirigía hacia el centro histórico Autoridades de tránsito capitalinas recomiendan precaución a los automovilistas Ataque armado deja dos personas muertas en la zona 4 de Misco Los bomberos municipales informan que encontraron a dos personas muertas en la décima avenida y tercera calle de la colonia Monterreal, zona 4 de Misco Según detallaron los socorristas fueron alertados por vecinos sobre un vehículo abandonado en cuyo interior localizaron los cadáveres de dos personas Se trata de un hombre de unos 30 años y una mujer de unos 35 quienes tenían heridas de balas Cinco muertos en accidente en retableo Cisterna con combustible chocó y se incendió Cinco personas murieron en el kilómetro 197 de la ruta CA-2 suroccidente Retauleo donde se registró un accidente de un camión cisterna que chocó con otros vehículos y se incendió Personal del Ministerio Público, socorristas y Policía Nacional Civil continúan con las labores para recabar evidencias y limpiar el tramo donde se registró el accidente de tránsito que dejó cinco muertos Para más información visita nuestra página www.isavalentetv.com Informó Telecruz para Isavalentetv y Radio Fe Lobe